Y escucha esto mija Me dejaste solo por no tener dinero Tu querías lujos y nunca te los di Hoy que otro hombre te ofrecio riquezas Tu te vas con el y me dejas solo aquí Yo que te quería y te adoraba con el alma Con eso me pagas las caricias que te di Este amor tan puro que yo hacia ti sentía Tu lo destruiste al verte marchado así Y si al pasar los años ese hombre te trata mal Y que se te acabe la felicidad Verás que en la vida el dinero es falsedad Y haberme dejado tu te arrepentirás Yo le pido al cielo un consuelo aquí en mi vida Me de muchas fuerzas para así soportar Este mal que siento que tú así le causaste A mi pobre vida que entristecida está Yo que te quería y te adoraba con el alma Con eso me pagas las caricias que te di Este amor tan puro que yo hacia ti sentía Tú lo destruiste al verte marchado así Y si al pasar los años ese hombre te trata mal Y que tú conmigo quieras regresar Sigue tu camino no quiero verte más Pues a mi cariño le has hecho mucho mal Si a mi cariño le has hecho mucho mal